Hacia las 10 de la mañana de este miércoles 29 de mayo, estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja adelantaron un plantón para exigir la pronta solución para la renovación del convenio de transporte escolar. Estamos agotando los conductos regulares en los cuales ya estamos en el sitio de distancias para hacer lo que es el plantón. Se va a hacer a las 10 y media de la mañana en donde todos los estudiantes de todas las instituciones públicas y colegios rurales vamos a hacer presencia a una sola voz a pedir nuestro transporte y varias irregulares en administraciones de la alcaldía y la Secretaría de Educación a los estudiantes de los colegios públicos de Barranca Bermeja. Aseguran que la tenencia de este recurso es vital para el desplazamiento de cientos de estudiantes tanto del área urbana y rural del municipio. En estos momentos hicimos como especie de un balance donde tuvimos varios irregulares en colegios donde algunos estudiantes llegaban sin comer y lo mucho que tenían para el descanso entonces ahora lo están importando para los transportes escolares. Es decir, los estudiantes que llegaban de pronto a hacer un desayuno o a hacer algún almuerzo en la tarde no tenían la capacidad de poder ahora sustentarlos gracias a este problema que se está presentando. En el momento no hemos tenido respuesta alguna sobre lo que está pasando y lo que hemos estado pidiendo a vos. También en la caminata y en la marcha de los profesores también nos dimos a conocer de que el transporte necesitamos por los estudiantes porque fue algo pactado en la administración del alcalde de Arío Echeverra. Por lo menos más de 20.000 estudiantes están viendo afectados al no contar con el transporte gratuito escolar. La cita es mañana en el Parque Camilo Torres.